¿Quieres saber cómo funciona la plataforma de Amazon KDP? Acompáñame en la primera parte de un recorrido extenso por cada una de las secciones donde te explico lo que significa, lo que debes hacer y lo que no debes hacer para publicar con éxito. Empezamos. Entramos a la plataforma de KDP a través de kdp.amazon.com y aquí encontramos el botón de Create o Crear y presionamos ahí. Ok, esto nos lleva a la siguiente ventana donde nos pide que especifiquemos qué tipo de producto queremos crear. Tenemos la opción de ebooks, libros de tapa blanda, libros de tapa dura. También ofrecen la opción para crear series y esto es para autores más experimentados y Kindle Vela que es cuando estás trabajando un libro en progreso también para autores más experimentados. Por lo general, para propósitos de este adiestramiento, vamos a hablar de libros de tapa blanda así que presionamos Create en Paperback y vamos a la siguiente ventana donde vemos que tenemos tres tabs y solamente vamos a poder acceder a estos tabs según completamos cada uno en orden. Así que empezamos con lo primero que nos pide que es identificar el lenguaje principal en el que el libro fue creado o escrito. Si tu libro es de bajo contenido o de ningún contenido, sería el lenguaje de la portada. Si presionas aquí, vas a ver el despliegue que te da las diferentes opciones de lenguaje que podemos seleccionar. Esta opción yo la he usado para publicar libros en español. No la he usado mucho, pero cuando publico en español, generalmente el libro sale publicado en España, que es el continente o el mercado que reconoce como el idioma español. Aquí tú seleccionas de acuerdo a lo que sea tu necesidad y dónde quieres que salga principalmente publicado tu libro. Yo selecciono inglés en esta ocasión partiendo de la premisa de que nuestro libro de tapa blanda tiene el título en portada en inglés. En la siguiente sección es donde nos pide que entremos el título y el subtítulo. Y aquí hay unas consideraciones importantes que vamos a ver directamente en el Helpdesk de Amazon, donde si vemos, dice Do's and Don'ts para títulos y específicamente establece que no se puede agregar nada que incluya lo siguiente. Títulos o autores que no sean tuyos ni de tu propiedad. Marcas registradas. Adjetivos que sean relacionados a ventas como el más vendido, best selling, etc. Referencias de publicidad de promociones como gratis, exceso de puntuación, eso tampoco está permitido. Términos que ellos establecen que no van a aceptar en títulos como unknown, NAD no aplica, blank, non, null y not applicable. Y términos o keywords genéricos como notebook, journal, gifts y books que no se usen repetitivamente. Esto quiere decir que se pueden usar, lo que no se puede hacer es escribirlo más de una vez. Y yo no uso todos a la misma vez para evitar gatillar una alarma en el sistema. Tiene que sentirse natural. Si usted cuando lee su título y sus subtítulos suena como una oración o como una frase coloquial, ese es un buen criterio para proceder. Pero si usted ve en Amazon, hay libros que dicen, Mom, Notebook, Journal, Gift, Book for Women. Eso no es una buena práctica. ¿Que algunos se han salido con la suya? Sí, pero eventualmente Amazon los detecta y lo que hace es que los baja. Si tiene dudas, usted puede ir aquí arriba, seleccionar Español y vemos estos términos en Español. Preferencia no añada, no añada en el campo de títulos y esto aplica también a subtítulos. No añadir otros títulos o autores, no añadir marcas comerciales, no añadir clasificación de ventas, no añadir referencias, anuncios o promociones como gratis o gratuito, no exceso de símbolos de puntuación y no utilizar términos como desconocido, no aplica, no ninguno o no se aplica. Y aquí claramente dice que el subtítulo debe seguir las mismas pautas que el título. Así que lo mismo aplica en el subtítulo. Y un detalle que es súper importante que suele crear confusión es que entre el título y el subtítulo, ambos, no deben exceder los 200 caracteres. Eso quiere decir que cuando usted viene aquí y entra títulos y subtítulos, la suma de estos dos no debe exceder los 200 caracteres y esto incluye todas las letras y los espacios. Para explicar esto mejor, vamos a ver un ejemplito. Voy a Word y aquí tengo para título, libro para sabios y aventureros, y en subtítulo, cuaderno de notas con portada de atardecer para amantes de la aventura y la naturaleza. Este sería mi título y el segundo es mi subtítulo. Si yo los selecciono todos y yo voy a Review y selecciono WordCount, aquí me aparecen todas las estadísticas o los datos referentes al texto seleccionado. Si se fijan, la información que yo tengo que ver para asegurarme de que estoy dentro de los parámetros de Amazon es este número que dice aquí, characters with spaces, o caracteres con espacio, que dice 117. Una vez he confirmado que estoy dentro de los parámetros, usted coge su título y subtítulo y los coloca aquí. El próximo renglón en este tab es para indicar las series. Esto no aplica para libros de bajo contenido o de ningún contenido, pero si usted es un autor de libros de alto contenido y publica, por decir un ejemplo, Harry Potter parte 1, Harry Potter parte 2, aquí es donde usted, una vez creados los libros, agrega las series. Presiona ahí y entra a los detalles. En este caso, para el ejemplo que estamos viendo, que es libros de no contenido o de bajo contenido, eso no aplica. En el caso de las ediciones, esto es cuando usted también publica un libro de alto contenido y cinco años más tarde publica una edición revisada. Aquí es donde usted detalla que ese libro es una edición del libro publicado anteriormente. En este caso no aplica, así que pasamos al siguiente renglón de autor. Esta parte suele crear confusión cuando usted no está publicando con su nombre. Si usted está publicando con su nombre o con un seudónimo que suena a nombre de persona, aquí usted entra el primer nombre, si tiene inicial y entra el apellido. Pero cuando estamos publicando con marcas o con lo que se conoce como un pen name o con un author name, yo prefiero colocar mi pen name o mi marca solamente en el apellido. ¿Por qué? Porque cuando Amazon hace su inventario y su despliegue de autores generalmente pone el apellido primero y el nombre después y lo que hace es que invierte el orden y la elegibilidad a lo mejor no suena tan emocionante. Por eso yo solamente pongo si es pen name o marca lo pongo aquí para que siempre aparezca solito. En el siguiente renglón es el de colaboradores. Si usted trabajó su libro con ayuda de autores o coautores, editores, ilustradores, o quiere dar crédito al ilustrador o a los fotógrafos, etc., aquí es donde usted agrega los créditos de los colaboradores. Esto generalmente se usa en libros de alto contenido, en audiolibros. Para libros de poco contenido no se suele usar, pero si ese fuera el caso, usted introduce los créditos aquí. Esto no significa que si usted adquiere sus imágenes, por ejemplo, en Creative Fabrica, con derecho de uso comercial, que no hay que darle crédito, usted no tiene que entrar la información aquí. Esto es solo para profesiones o profesionales específicos relacionados al libro. En el siguiente renglón vemos la descripción. Aquí yo puse unos términos para poder ilustrar. Aquí es donde usted pone lo que es la descripción de su libro, que es lo que aparece publicado en Amazon y que es lo que Google lee cuando indexa la información de Amazon. Generalmente yo pongo una primera frase, que es como si fuera un título, que es lo que quiero destacar. Muchos ponen el título del libro, lo repiten aquí. Otros ponen excelente regalo para el día de las madres si el libro es relacionado a mamá. Si su libro es para gardening, no ponga aquí excelente regalo para el día de las madres, porque eso lo que va a crear es una confusión en el algoritmo y no funciona. Va a ir en su contra en lugar de favorecerlo. Aquí usted destaca si es algo relacionado a su libro. Luego propone unas cuantas oraciones relacionadas a la descripción. Si va a usar bullets, aquí es donde usted puede agregar efectos para el formato de su texto. Si usted quiere agregar bullets, se fija que usted con los botoncitos de acá arriba es que le da el formato de bullets y en el cierre o invitación, usted puede aquí también cambiar el formato. Selecciona la palabra, si lo quiere poner ennegrecido, itálico, subrayado. Aquí es donde usted puede aplicar esos formatos. Esto es una de las recientes revisiones de Amazon en los últimos años, donde nos permite hacer el formateo aquí. Esto era lo que se llamaba formatear en HTML, que es lenguaje de máquinas. Ya no tenemos que usar recursos externos, podemos hacerlo directamente en Amazon. Y si se fija, aquí Amazon nos indica que tenemos 3.845 caracteres disponibles. Si yo borro esto, vemos que en este espacio podemos poner hasta 4.000 caracteres. Honestamente, si su libro es de bajo contenido, no abuse de este espacio, porque realmente la gente no lo va a leer. Esto es más para autores prolíficos que realmente tienen una trayectoria o que aquí van a poner información que agrega valor al libro. Limítese a describir su libro, a darle al consumidor la información que necesita para tomar la decisión de compra. Y recuerde que muchos de nuestros clientes compran a través del celular. Si es mucha información, sinceramente no la va a leer, así que no pierda su tiempo llenando esto. En el siguiente renglón es donde establecemos y declaramos a Amazon que tenemos derecho de uso total de todo lo que contiene nuestro libro. Aquí, usted está haciendo una declaración. Si usted está copiándose una portada de otro autor o está usando imágenes que bajó de Google sin permiso, usted tiene que marcar esta cajita. Y si usted está marcando esta cajita, consciente de que está violando los términos y condiciones de Amazon, eventualmente si usted es detectado por Amazon y le bajan su producto, o sea, descontinúan la venta, se puede meter en problemas. A lo mejor la primera vez no, a lo mejor la segunda vez no, pero eventualmente puede perder su cuenta. Así que yo les recomiendo que cuando firme esto, cuando marque esta cajita, esté bien consciente de que tiene derechos de uso de todo lo que contiene su libro. El siguiente ítem que provee es si usted usa trabajo de dominio público. Trabajo de dominio público es de autores, pintores, artistas que han fallecido y que después de 70 años en muchos casos, pues es de dominio público y no hay que respetar derechos de autor. Esto mucha gente lo usa para lo que le llaman riguear el sistema, cheat the system. Honestamente, publicar libros de dominio público no va a aumentar su venta. No es la mejor manera de crecer su inventario, pero si usted decide irse por esa vía, aquí es donde tiene que indicar que es un trabajo de dominio público. ¿Por qué? Porque si usted no indica que es de dominio público y Amazon detecta que usted está usando imágenes que están disponibles en Internet, lo va a tomar como una violación de derechos de autor por no haber hecho la declaración correcta. En el siguiente renglón, estamos hablando de keywords o palabras claves. Esto suele ser el terror de Amazon KDP para muchos, pero no es tan complicado. Aquí yo les voy a explicar en esencia qué es lo que usted debe saber para evitar la parálisis del análisis. Aquí tenemos siete cajitas y esto es lo que le llaman los back-end keywords, que son palabras que usa el sistema para indexar su libro, para determinar en qué categoría va, para determinar a quién se lo van a enseñar. Y aquí es donde usted detalla cosas que a veces son repetitivas de la descripción, pero Amazon lo pide y honestamente vale la pena aprovecharlo. Lo primero que debemos saber es que son un máximo de 50 caracteres por línea. Esto es el mismo principio de lo que vimos en títulos y subtítulos, letras y espacios solamente, por línea. Lo segundo que debemos saber es que tampoco debemos incluir aquí signos de puntuación y si pone mayúsculas o minúsculas no importa. No vamos a usar aquí los criterios de creación de tags que usan otras plataformas, que si hay que poner comas entre las palabras, no. Aquí usted pone todas las palabras corridas sin signos de puntuación y esto incluye hashtags. Aquí no se pueden poner hashtags o el signo de libro numeral y las mayúsculas y minúsculas, como le dije, no importa. Debemos asegurarnos de usar términos o frases que sean relevantes al contenido o a la portada. Esto es súper importante porque si usted dice, bueno, yo hice una portada de café, pero esto es bueno el regalo para las navidades, para las madres, para el Día del Santo, el Día del Estudio Antivacto School. Bueno, honestamente, aunque en teoría sí, su libro puede servir para eso. Yo no lo pondría en frases relevantes. ¿Por qué? Porque Amazon es el que va a determinar, basado en todas las características o todos los términos que ponemos aquí, dónde clasificar su libro. Y si usted puso arriba que es un libro de portada para amantes del café y abajo pone que es para Navidad y para los padres y para las madres, es como un reguero. O sea, ser demasiado para tanta gente, lo que va a hacer es confundir el sistema y Amazon no va a saber dónde empujar su libro. Yo prefiero enfocarme a términos y frases relevantes para el contenido de portada y así aprovechamos mejor el espacio. Aquí también es importante evitar la repetición de relleno. No tanto porque le vaya a crear problemas, sino porque estaría desperdiciando espacio que no le va a aportar. Me explico. Si usted está haciendo una portada de café y pone aquí portada para amantes del café y pone café, cafeína, café con leche, Amazon en su algoritmo lo que va a leer es café una sola vez. Mientras más veces ponga café no va a tener mejor ranking. Así que la repetición de relleno realmente no aporta nada a la ecuación tampoco. A menos que sea importante que usted escogí una frase que dice amantes del café, amantes que diga café y vino para la salud. Pues entonces se justifica porque suena mejor y es un grupo de palabras que está en los términos más buscados de Amazon. Pues entonces sí yo lo usaría. Pero abusar de este espacio, rellenar por rellenar realmente no aporta nada. Lo próximo es no poner marcas registradas o autores. Esto es bien importante porque si usted pone aquí, tratando de engañar el sistema, pone Harry Potter, pone Batman. Esas son marcas registradas y el sistema va a identificar que usted está usando una marca que no tiene relación con el resto de los términos aquí, ni con el título y el subtítulo. Y eso va a levantar una alarma en el sistema y usted va a recibir una notificación que dice algo en la línea de hemos detectado que su libro contiene términos que confunden a los clientes. Por lo tanto, hemos desactivado la venta y usted no va a entender de qué se trata. Pues mire, busque aquí, porque si usted usa una marca registrada o un autor, probablemente ese sea el problema. Y estas marcas registradas no estamos hablando solamente de marcas famosas. O sea, hay marcas que están registradas en el US Library of Congress que a veces no conocemos y que por error las ponemos aquí y eso también puede gatillar el sistema, así que hay que estar pendiente. Tampoco debemos abusar, esto lo mencioné antes, de Seasonality, Navidad Padre. Poner los Seasonalities por poner los Seasonalities, honestamente, no le va a ayudar. Si usted hizo un libro de pintar, de colorear con el tema de Navidad, definitivamente puede poner Navidad, Año Nuevo, Hanukkah, todos los términos relevantes. Pero si usted hizo un libro para mantener el café, poner aquí Navidad, poner aquí Hanukkah, no aporta nada a la ecuación, lo que va a hacer es confundir el sistema. Y por último, contrario a lo que pueden recomendar a otros gurús de Amazon KDP, de aprovechar este espacio lo más posible, poner todas las palabras y todos los sinónimos que encuentren. Honestamente, la experiencia me dice que eso nos crea más trabajo, pero no aporta a tener mejores resultados. Me explico. Estas palabras son las que Amazon va a usar a la hora de decidir si le enseña su libro o no a alguien que esté buscando en Amazon. Si usted pone aquí, por ejemplo, el nombre científico de una planta por rellenar y ese nombre científico, nadie lo busca en Amazon, honestamente está perdiendo el tiempo. Perdió el tiempo de buscar el nombre científico, perdió el tiempo de ponerlo y está rellenando el espacio innecesariamente y eso no aporta nada a mejorar su venta. Hasta aquí, lo más importante relacionado a keywords, vamos a pasar ahora al próximo punto que es el de las categorías. Las categorías es otro tema que suele crear confusión porque Amazon usa unas categorías en su plataforma. Cuando el consumidor entra para vender, lo que vemos a extrema izquierda, esas son las categorías de Amazon y estas categorías en el departamento de libros, esta lista que vemos aquí, si usted entra en cada una, eso expande por tema, lo que quiere decir que dentro de libros hay hasta 10.000 categorías para escoger. Sin embargo, esas categorías no son las que aparecen aquí a la hora de seleccionar categorías. Estas categorías que vemos aquí son las categorías de la codificación BISAC y BISAC significa Book Industry Standards and Communications y esa es la clasificación cuasi-universal para organizar los libros por tema. Eso es lo que se usa en la industria de libros, si usted tiene una tienda de libros o si usted tiene una biblioteca, para que la forma de organizar los tomos o la oferta sea uniforme. Así que Amazon, que es una tienda virtual de libros, también se acoge a esa clasificación universal. ¿Por qué? Porque Amazon, además de vender online, también le vende a librerías o le vende a bibliotecas, por lo tanto, necesita que sus libros estén en ese registro universal. Aquí solamente podemos seleccionar dos categorías, lo que nos permite Amazon en la plataforma a la hora de subir nuestro libro. Después que su libro está publicado, usted puede agregar más categorías, pero las categorías que va a agregar serían para el inventario de Amazon y eso es tema de otro training. Así que para propósitos de este video, nos vamos a enfocar en seleccionar categorías dentro de la opción que nos ofrece el registro a la hora de subir nuestro libro, que serían categorías de BISAC. Es súper importante que usted tenga claro que independientemente de lo que usted vea en Amazon, en las categorías que hayan seleccionado libros publicados anteriormente, que a lo mejor son categorías no relacionadas, no caiga en la trampa de tratar de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque esos libros que fueron publicados antes aprovecharon lo que se conoce como un loophole que había en el sistema, que era donde ellos podían escoger la categoría que les diera la gana, una categoría que tuviera poca competencia para poder obtener mejor ranking. Ya eso no se puede hacer. ¿Que hay gente que lo intenta y le funciona? Sí, por un ratito. Porque una vez Amazon detecta que estás en una categoría equivocada, te va a enviar una notificación y te va a decir, removimos tu libro de esta categoría porque no es un tema relevante. Y uno va a decir, ah, pues está bien, no hay problema, porque no hay que tomar ninguna acción. Eso piensas tú, no hay que tomar acción. Pero si Amazon vuelve a detectar otro libro fuera de categoría y detecta un tercero o cuarto libro fuera de categoría, te arriesgas a que te suspendan la cuenta automáticamente. ¿Por qué? Porque estás infringiendo los términos y condiciones de Amazon. Así que a la hora de seleccionar categorías, asegúrate de que sea una categoría relevante. Y si no tienes idea de dónde ponerlo, selecciona Non Classifiable. En el caso de libros de low content y no content, hubo una reciente revisión donde Amazon ahora reconoce los libros de low content y no content. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seleccionar por lo menos una categoría, una, pero que sea relevante. Mi experiencia me dice que para evitar problemas, si yo voy a publicar un journal, yo simple y sencillamente voy a Non Fiction, en la sección de Business and Economics y busco Office Supplies. ¿Por qué? Porque es una libreta, es un cuaderno, y el cuaderno es de la categoría, indiscutiblemente, es en la categoría de Office Equipment and Supplies. Ponerme creativa aquí es una pérdida de tiempo, uno, y dos, es poner mi cuenta en riesgo. Así que yo personalmente recomiendo que aquí usted se limite a escoger una categoría, sea la más relevante y no cometa errores si su libro es de poco contenido o de ningún contenido. Si usted está publicando un libro de alto contenido, es mucho más fácil porque usted va a seleccionar la categoría relacionada al tema. Si es un libro de viajes, usted va a la sección de viajes en Non Fiction. Si es un libro de viajes, si es un libro de viajes, una guía de cómo viajar a Europa, no lo ponga en Fiction para tratar de obtener mejor ranking, porque eventualmente Amazon lo detecta y usted puede recibir una notificación que lo puede meter en problema. Dicho esto, aquí para Low Content y No Content, ya dijimos que seleccionamos una sola categoría, y al seleccionar la categoría, parece que no la marqué, la marco, Office Supply, se fijan que aparece aquí abajo. Si quiere removerla, presiona Remove y escoge la que usted quiera. Una vez usted la selecciona, presiona Save y aquí ve que aparece la categoría seleccionada. Si su libro es de No Content o Low Content, es súper importante que en la revisión más reciente de la plataforma de Amazon KDP, ahora tenemos que declarar, que identificar que nuestro libro es de Low Content, y esto incluye cuadernos, journals, notebook, planners, todo lo que sea en blanco, sin texto. Puede tener a lo mejor un texto mínimo, pero si es un planner, es un planner, aunque tenga citas. Por lo tanto, entre en esta categoría y tiene que marcarlo aquí. Si no lo marca aquí, Amazon va a rechazar su libro. Así de sencillo. Usted lo sube, no lo marcó, lo rechazó. Otro renglón que aparece aquí que debemos indicar es cuando su libro tiene el texto del interior de 16 puntos o más, y esto pues obviamente aplica más para libros de contenido. Pero esto lo que significa es que si usted hace libros, por ejemplo, para niños o para envejecientes, que es el segmento del mercado que busca esos libros con letras grandes, Amazon los ofrece a quienes buscan libros con letras grandes. Si usted quiere aprovechar y quiere que lo ofrezcan, usted marca esto aquí. Simple y sencillamente lo que está es haciéndole el trabajo fácil a Amazon. Esto no va a favorecer ni a afectar su ranking. Si su libro realmente no va dirigido a niños ni a adultos, poner letras grandes no le va a generar más ventas necesariamente. Pero no ponerlo, pues si el libro va dirigido a niños o envejecientes, sí podría afectarle, porque podría estar perdiendo oportunidades. Así que si no lo va a usar, no lo marca. Ya explicamos la importancia de marcar esta casilla si el libro es de ningún contenido y de que aun cuando su libro sea low content, debe seleccionar por lo menos una categoría. Si usted no selecciona una categoría aquí, solamente marca aquí y cuando usted oprima Save and Continue le va a aparecer una notificación con bandera roja que dice que tiene que seleccionar por lo menos una categoría. Ese es el tema de las categorías. Por último, Amazon nos pide que establezcamos si este libro contiene lenguajes, situaciones o imágenes inapropiadas para niños menores de 18 años. Esto es que si usted tiene algo de temas sensitivos, de armas, de política, terrorismo, violencia, pues entonces debe indicarlo aquí para que Amazon no lo muestre en las búsquedas relevantes a ese grupo menor de 18 años. si usted no es un contenido que realmente sea inapropiado para niños, pues selecciona no. Y una vez ha completado esto, yo siempre recomiendo visitar cada renglón y asegurarse de que todo está correcto y una vez está confirmado, pasa al Save and Continue. Si usted no está seguro o tiene que parar y quiere continuar después, usted presiona Save as Draft y eso nos va a guardar toda la información que entramos que después podemos revisitar para continuar el proceso. Si usted está conforme con la información que entró, entonces oprime el botón de Save and Continue y esto nos va a llevar a la siguiente página o al siguiente tab que es donde entramos toda la información y los archivos de nuestro libro y esto lo vamos a cubrir en el siguiente video. Si te gustó lo que viste hasta aquí, déjame saberlo con tu like y será hasta la próxima. Bye, bye.